En un fandango de la lectura, tuve el gusto de conocer a José Mármol y leer yo, La Isla Dividida, me lo regaló un gran poeta caribeño, a quien le mando un saludo, y a quien a todos ustedes invito a leer. No estoy solo, solo no me siento si estoy conmigo mismo. Muchedumbre que soy, me hago compañía. Si pienso, actúo, isla. No hay sosiego en el pensar. Si actúo, pienso, isla. Y la división, cielo y tierra, blanco y negro, como un golpe de hacha a una plegaria. El pensamiento mueve los aperos de las cosas. El alba y el ocaso en su laberinto rezan. Soledad de rebuscarme, tristeza de ser triste. No me siento solo si estoy conmigo mismo. Me acompañan los restos, los asomos, ansiedades, del otro que se oculta al reverso de mis huesos. Soy acaso el cuerpo, o soy tal vez el alma. Por la ranura de cada día miro, compungido, esa bifurcación azarosa de la vida. El mundo ya no es mundo, la vida un desconcierto. Estar contigo mismo, a la muchedumbre llama. Saludos hasta Dominicana.